Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú. Eres increíble, invencible. Eres increíble, invencible. Eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, poderoso, 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 grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Clickbait דá clapi.